pero acá tenemos esta pregunta que dice si daré un mayor recupero todos sus recuerdos él podría utilizar el cambio de mundos para ir al reino en el que se encuentra su familia si me podrías aclarar esta duda ok no el cambio de mundos del ojo de la muerte ya o sea a estas alturas en la que él está ahorita ahorita mismo si lo puede hacer si podría cambiarse es como una telestropasión súper rápido demás no entonces si podría hacerlo a estas alturas pero no lo va a hacer porque ya le expliqué varias veces que no lo va a hacer hasta el momento porque no o sea ahorita no es factible no que aparezca la familia daruma o sea no es necesario en estos momentos para la serie va a aparecer si van a tener su rol también pero ahorita no muchachos vamos a esperar un poquito más no comamos ansias dar uno lo puede hacer ahorita que ya está en un poder ascendente no que es un poder muy muy por encima lo que hemos visto muchas veces ya hay que tener un poquito más de paciencia porque sí lo va a hacer o sea la familia daruma va a aparecer muchachos algunos también me están preguntando cuándo aparecer la familia daruma no se los puedo decir solamente les digo que muy pronto esperen unos cuantos capítulos más que lo van a ver ya porque para eso también dense cuenta que para que pasara esto también tendrán que morir algunos de los que son sus compañeros de la academia marcial dependiendo del poder que tenga cada uno en la familia daruma no yukina nean kagana y todo lo demás no pero tenemos que esperar esperemos un poco más amigos míos y vamos a ver el gran desenlace de todo eso porque como que ni me mencionó la familia daruma tiene que salir sí o sí no va a aparecer ahorita en capítulo 112 ni 113 pero sí va a aparecer muchachos concéntrate solamente los capítulos que se están viniendo no comamos ansias ya ahora otra pregunta que me están haciendo es este como dije no este vídeo es de preguntas y respuestas mañana vamos a ver lo que es el análisis de todo el capítulo 112 y como simplemente tienen sus super spoilers porque yo siempre les doy sus super spoilers para muchachos no les voy a hacer poner unas preguntas básicas ya que me han hecho por ejemplo de cómo conocí a kenny bueno este aquí la pregunta sería al revés no este que ni es como lo conocía bueno vi que estaban utilizando mucho los diseños que estaba agarrando y en día le escribí no a kenny este por los diseños si tenía permiso y él me escribió me aclaró no que no sabía que yo había hecho los diseños y me pidió permiso y y de ahí empezamos nuestra amistad no siempre le empecé a dar todos los diseños solo demás empezamos bien como hasta ahora estamos conversamos bastante y todo lo demás aunque lo último está un poquito desconectado ya que a veces cuando le pasa estas cosas porque algo está pasando pero no se preocupen todo siempre está bien con él y bueno empezamos nuestra amistad no siempre este me entregaba los diseños me entregaba los spoilers no y también preguntaron cómo han sido los spoilers no era porque veía que pasaba una semana y los chicos tenían muchas preguntas no bastantes preguntas sobre sus cosas entonces como que le dije a kenny que porque nos hacían los spoilers para que la gente no esperara tanto tiempo porque también se divertían viendo los spoilers no es poder leer en preguntas respuestas que tiene todo el mundo no y ya le parece súper bien y por eso pues lo sacamos no otra pregunta es que día que ni empieza a hacer los vídeos no porque no hace vídeos de una hora bueno no va a ser vídeos de una hora nunca la verdad a menos que sea un resumen porque porque si le hiciera un día sabe un vídeo de una hora está cortando su idea sus ideas no el guión del otro capítulo de la otra semana y si hacer un vídeo de 10 minutos es trabajoso imagínense uno de 20 imagínense uno de 30 imagínense ya pues una hora es imposible o sea el día tendría que hacer metérselo toda la semana haciéndolo día y noche porque hacer un vídeo de youtube amigos no demora media hora ni una hora ahí se demora hasta tres horas y el que edite y todo lo tiene que ser durante la semana y ya les he dicho de que que ni escribe el guión de la serie lo escribe y de ahí ya en la noche cuando nadie dice su casa él ya saca el ultra instinto y comienza a hacer su narración que todo nos gusta entonces es así y llega el día viernes y él ya termina la edición día viernes y día sábado ya está el día viernes ya está poniendo en estreno su vídeo para el día sábado no así es como que ni hace las cosas ya entonces como yo les digo no puede sacar un vídeo de una hora porque estaría cortando el próximo capítulo pónganse que este capítulo 112 sea el de una hora el 112 tendría que forzarse más y ese es bastante estrés amigos míos porque creen que el segundo canal de él lo tiene medio muerto no me ha apagado entonces eso es así ahora otra pregunta que están haciendo cuáles son las páginas oficiales ya les hemos dicho la página oficial de kenny es osaru púrpura la página donde estoy yo y este hacemos bastantes preguntas y respuestas y anuncios es la página llamada fans de kenny ribera una página que tiene ya casi 40 mil seguidores cada 20 mil likes es la página donde estoy yo y pueden mandar sus preguntas ahí también ahora otra pregunta que también muchos me han hecho es porque vegeto también lanza spoiler o sea y pero que los hace mal y todo eso o sea en vez que todo como les conté no él tenía un canal de casi dos millones seguidores y youtube se lo cerró no lo cerró porque incumplía muchas normas no como era contenido repetitivo igual que mundo dragon ball mundo dragon ball es un canal uff que no se los aconsejó la verdad todo es repetido en ese canal repite las animaciones un millón de veces millón trillo dos millones tres millones un canal asqueroso la verdad mundo dragon ball pero como le digo con vegeto pasó que él también hace contenido repetitivo no pero igual le cerraron el canal y le dije pues por un tiempo también pueda sacar los spoilers no aunque mayormente algunas veces todo el mundo se queja porque se equivoca mucho y habla de más y dice cosas que sin sentido pero le digo comprendan un poquito más no ya que tenemos una gran amistad igual es una buena persona vegeto aunque a veces un poco loco pero la buena persona el hombre no otra pregunta que me hacen hasta cuando voy a estar yo en youtube o hasta cuando va a estar que ni yo he dicho todo este año ustedes tienen la saga de que ni muchachos todo este año lo van a ver hasta capítulo 150 de quienes se tomará un descanso un mes o meses un mes creo y va a volver a empezar con los capítulos eso tenganlo bien por seguro en mi caso yo todavía seguiré un par de años más acá en youtube como les conté gracias a dios ya estoy en mi nueva casa que me compré este ha sido un trabajo de 6 7 meses la verdad tener esta casa gracias a dios estoy más tranquilo acá puedo hacer los vídeos mejor y pero este año que viene también quiero hacer otro negocio ya no sé esto como siempre les digo amigos míos este la base de todo éxito mayormente son los estudios hay muchos que me escriben a que youtube de por o instagram diciéndome que quieren ser youtube que quieren hacer esto el otro miren la manera de de sobresalir en esto en youtube ya es que tienes que tener suerte la verdad suerte porque si hacen canales de dragon ball ahorita podrían tener más suerte porque porque youtube le está dando más vistas a los canales nuevos de dragon ball que salen no a los que hacen unas historias algo rara nuevas youtube les está dando bastante alcance no es como los canales antiguos no entonces podrían aprovechar pero si es de otras cosas que ustedes quieren hacer su canal de noticias de otra cosa y eso es un poco difícil muchachos si no tienen ayuda de alguien ahí los promociona es bien bien difícil que puedan sobresalir ahorita en youtube es bien 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 complicado amigos bien complicado la verdad porque hay canales ya tienen tiempo tienen sus vistas no pero otros que salen canales nuevos se frustran porque no logran la vista no logran los seguidores no y es difícil que un canal grande pues te promocione no entonces solamente digo si con su contenido ustedes es bueno youtube si los va a apoyar tienen que probar muchachos aquello también se gana muy bien dependiendo de las vistas de tu canal que tengas ya dependiendo de la vista de qué países son también no el cpm cpm no este cuentas por millón por miles no o vistas por miles también es lo mismo entonces depende mucho de eso para que te paguen por ejemplo que ni tiene muy buenas visitas lo demás entonces él debe estar más o menos mensual alrededor de dos mil a tres mil dólares supongo mensuales no y así más o menos son son los pagos en youtube no por las vistas que uno tiene entonces como les digo es un poco de suerte en mi caso yo también he tenido la suerte de hacer eso de los diseños editarlos este hacer los parecidos o hacer diferentes diseños para bastantes canales que agarran mis diseños no y de ahí recibo un patrocinio no de algunos canales no que utiliza mis diseños y también otros a los que son canales nuevos los apoyos también prestando unos cuantos diseños para que piense sus historias no entonces igual el personaje de mi cochin es un personaje que yo le he creado que lo quiero bastante igual que siris no nean también por ahí y bueno pues ahora estamos con daruma y todo lo demás no con los nuevos personajes entonces mi consejo nada más sería de que si ustedes quieren empezar un canal de dragon mulero a los muchachos sin temor pongan sus historias en youtube a no amigos míos no tengan miedo al éxito a no y van a ver qué que pueden vivir de esto si son buenos tienen buena vista van a poder vivir de youtube sinceramente porque hay muchos muchos que lo hacen ya y nada entonces les dejo acá el speed pain hasta que acabe lo dejar así de largo para que lo sigan viendo amigos míos y ya nos vemos el día de mañana para el análisis y los mini spoilers que ustedes siempre esperan ya un fuerte abrazo para todos amigos míos google más prodigal este saludado pero acá tenemos esta pregunta que dice si daruma ya recuperó todos sus recuerdos él podría utilizar el cambio de mundos para ir al reino en el que se encuentra su familia si me podrías aclarar esta duda ok no el cambio de mundos del ojo de la muerte ya o sea a estas alturas en la que él está ahorita ahorita mismo si lo puede hacer si podría cambiarse es como una teletransportación súper rápido y todo demás no entonces si podría hacerlo a estas alturas pero no lo va a hacer porque ya le expliqué varias veces que no lo va a hacer hasta el momento porque no o sea ahorita no es factible no que aparezca la familia daruma o sea no es necesario en estos momentos para la serie va a aparecer si van a tener su rol también pero ahorita no muchachos vamos a esperar un poquito más no comamos ansia daruma lo puede hacer ahorita que ya está en un poder ascendente no que está un poder muy por encima de lo que hemos visto muchas veces ya hay que tener un poquito más de paciencia porque si lo va a hacer o sea la familia daruma va a aparecer muchachos algunos también me están preguntando cuándo va a aparecer la familia daruma no se lo puedo decir solamente les digo que muy pronto esperen unos cuantos capítulos no más que lo van a ver ya porque para eso también dense cuenta que para que pasara esto también tendrán que morir algunos de los que son sus compañeros de la academia marcial no dependiendo del poder que tenga cada uno en la familia daruma no yukina nean cana y todo lo demás no pero tenemos que esperar esperemos un poco más amigos míos y vamos a ver el gran desenlace de todo eso porque como que ni me mencionó la familia daruma tiene que salir sí o sí no va a aparecer ahorita en capítulo 112 ni 113 pero si va a aparecer muchachos concéntrate solamente los capítulos que se están viniendo no comamos ansias ya ahora otra pregunta que me están haciendo es este como le dije no este vídeo de preguntas y respuestas mañana vamos a ver lo que es el análisis de todo el capítulo 112 y como siempre me tienen sus super spoilers porque yo siempre les doy sus super spoilers para muchachos no les voy a responder unas preguntas básicas ya que me han hecho por ejemplo de cómo conocí a kenny bueno este aquí y la pregunta sería al revés no este que ni cómo lo conocía bueno vi que están utilizando mucho los diseños que estaba agarrando y en día le escribí no a kenny este por los diseños si tenía permiso y él me escribió me aclaró no que no sabía que yo había hecho los diseños y me pidió permiso y y de ahí empezamos nuestra amistad no siempre le empecé a dar todos los diseños solo demás empezamos bien como hasta ahora estamos conversamos bastante y todo lo demás aunque ahora último está un poquito desconectado ya que a veces cuando le pasa estas cosas porque algo está pasando pero no se preocupen todos siempre está bien con él y bueno empezamos nuestra amistad no siempre este me entrega a los diseños me entrega a los spoilers no los spoilers y también preguntar cómo han sido los spoilers no era porque veía que pasaba una semana y los chicos tenían muchas preguntas no bastantes preguntas sobre su saga entonces como que le dije a kenny que porque nos hacían los spoilers para que la gente no esperara tanto tiempo porque también se divertían viendo los spoilers no es poder leer preguntas respuestas que tiene todo el mundo no y ya le parece súper bien y por eso pues luego lo sacamos no otra pregunta es qué día kenny empieza a hacer los vídeos no porque no ha servido de una hora bueno kenny no va a servido de una hora nunca la verdad a menos que sea un resumen porque porque si le hiciera un día sabe un vídeo de una hora está cortando su idea sus ideas no el guión del otro capítulo de la otra semana y si hacer un vídeo de 10 minutos es trabajoso imagínense uno de 20 imagínense uno de 30 imagínense ya pues una hora es imposible o sea el día tendría que hacer metérselo toda la semana haciéndolo día y noche porque hacer un vídeo de youtube amigos no demora media hora ni una hora ahí se demora hasta tres horas y el que edite y todo lo tiene que hacer durante la semana y ya les he dicho de que kenny escribe el guión de la serie lo escribe y de ahí ya en la noche cuando nadie dice su casa él ya saca el ultra instinto y comienza a hacer su narración no que todo nos gusta entonces es así y llega el día viernes y ya termina la edición día viernes y día sábado ya está el día viernes ya está poniendo en estreno su vídeo para el día sábado no así es como kenny hace las cosas ya entonces como yo les digo no puede sacar un vídeo de una hora porque estaría cortando el próximo capítulo pónganse que este capítulo 112 sea el de una hora el 112 tendría que esforzarse más y ese es bastante estrés amigos míos porque creen que el segundo canal de él lo tiene miedo miedo muerto no me ha pagado entonces eso es así ahora otra pregunta que están haciendo cuáles son las páginas oficiales ya le hemos dicho la página oficial de kenny es osaru púrpura la página donde estoy yo y este hacemos bastantes preguntas y respuestas y anuncios en la página llamada fans de kenny ribera una página que tiene ya casi 40 mil seguidores 40 mil likes esa es la página donde estoy yo y pueden mandar sus preguntas ahí también ahora otra pregunta que también mucho más que hecho es porque vegeto también lanza spoiler o sea y pero que los hace mal y todo eso o sea en vez que todo como les conté no él tenía un canal de casi dos millones de seguidores y youtube se cerró no cerró porque incumplía muchas normas no como era contenido repetitivo igual que mundo dragon ball mundo dragon ball es un canal uff que no se los aconsejó hablar todo es repetido en ese canal repite las animaciones un millón de veces millón trillo dos millones tres millones un canal asqueroso ahora mundo dragon ball pero como le digo con vegeto pasó que él también hace contenido repetitivo no pero igual le cerraron el canal y le dije pues por un tiempo también pueda sacar los spoilers no aunque mayormente algunas veces todo el mundo se queja porque se equivoca mucho y habla de más y dice cosas que sin sentido pero yo comprendo un poquito más no ya que tenemos una gran amistad igual es una buena persona vegeto aunque a veces un poco loco pero la buena persona el hombre no otra pregunta que me hacen hasta cuando voy a estar yo en youtube o hasta cuando va a estar que ni yo he dicho todo este año ustedes tienen la saga de que ni muchachos todo este año lo van a ver hasta capítulo 150 de quienes se tomarán un descanso un mes o meses un mes creo y va a volver a empezar con los capítulos eso tenganlo bien por seguro en mi caso yo todavía seguiré un par de años más acá en youtube como les conté gracias a dios ya estoy en mi nueva casa que me compré este hace un trabajo de seis siete meses la verdad tener esta casa gracias a dios estoy más tranquilo acá puedo hacer los vídeos mejor y pero este año que viene también quiero hacer otro negocio ya no sé es como siempre les digo amigos míos este la base de todo éxito mayormente son los estudios hay muchos que me escriben a que youtube o instagram diciéndome que quieren ser youtube que quieren hacer esto el otro miren la manera de sobresalir en esto en youtube ya es que tienes que tener suerte la verdad suerte porque si hacen canales de dragon world ahorita podrían tener más suerte porque porque youtube le está dando más vistas a los canales nuevos de dragon ball que salen no a los que hacen unas historias algo raras nuevas youtube les está dando bastante alcance no es como los canales antiguos no entonces podrían aprovechar pero si es de otras cosas que ustedes quieren hacer su canal de noticias de otra cosa y eso es un poco difícil muchachos si no tienen ayuda de alguien ahí los promociona es bien bien difícil que puedan sobresalir ahorita en youtube es bien 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 complicado amigos bien complicado la verdad porque hay canales ya tienen tiempo tienen sus vistas no pero otros que salen canales nuevos se frustran porque no logran la vista no logran los seguidores no y es difícil que un canal grande pues te promocione no entonces solamente digo si con su contenido ustedes es bueno youtube si los va a apoyar tienen que probar muchachos aquello también se gana muy bien dependiendo de las vistas de tu canal que tengas ya dependiendo la vista de qué países son también no el cpm cpm no este cuentas por millón por miles no o vistas por miles también lo que lo mismo entonces depende mucho de eso para que te paguen no por ejemplo que ni tiene muy buenas visitas lo demás entonces él debe estar más o menos mensual alrededor de dos mil a tres mil dólares supongo mensuales no y así más o menos son son los pagos en youtube por las vistas que uno tiene entonces como les digo es un poco de suerte en mi caso yo también he tenido la suerte de hacer esto de los diseños editarlos este hacerlos parecidos o hacer diferentes diseños para bastantes canales que agarran mis diseños no y de ahí recibo un patrocinio no de algunos canales no que utilizan mis diseños y también otros a los que son canales nuevos los apoyos también prestando unos cuantos diseños para que empiecen sus historias no entonces igual el personaje de mi cochin es un personaje que yo le he creado que lo quiero bastante igual que siris no nean también por ahí y bueno pues ahora estamos con daruma y todo lo demás no con los nuevos personajes entonces mi consejo nada más sería de que si ustedes quieren empezar un canal de dragón bolero háganlo muchachos sin temor pongan sus historias en youtube háganlo amigos míos no tengan miedo al éxito háganlo y van a ver qué que pueden vivir de estos si son buenos tienen buena vista van a poder vivir de youtube sinceramente porque hay muchos muchos que lo hacen ya y nada entonces les dejo acá el speedpain hasta que acabe lo voy a dejar así de largo para que lo sigan viendo amigos míos y ya nos vemos el día de mañana para el análisis y los mini spoilers que ustedes siempre esperan ya un fuerte abrazo para todos amigos míos goku el más pro de cast y te saluda y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.